Música Mi niña de 4 años presenta conducta de trastorno de atención o amperactividad, impulsividad y agresividad, que eso le va a permitir una garantía de salud. Música Para que Luca pudiera ingresar al sistema educativo de acá de Colombia fue algo dificultoso debido a que él no tiene pasaporte y no tiene un permiso especial de permanencia que nos otorgan a nosotros por tener pasaporte. Música Garantizarle a lo que es la salud y su educación sea él lo que más anhelo, que él pueda estar de manera regular aquí en el país y erradicarnos acá. Música